Yo con el tema que nos trae Oscar, faenamiento clandestino de caballos. ¿Cómo le va? Sergio Noelia, ¿cómo están ustedes? Muy buen mediodía para todos. Así es como lo marcaron. Hay una gran preocupación en la zona este porque en la última semana tres equinos fueron encontrados después de haber sido robados y faenados en el departamento de San Martín. El primero sucedió el día miércoles pasado en calle Martínez y en la lateral sur de la ruta 50 pasando calle Martínez, entre Martínez y calle Bior. Allí encontraron parte del esqueleto del animal. El día viernes por la noche otro animal corrió la misma suerte. Había sido robado en un establo que estaba sobre el carril Buen Orden. Mientras que el último ocurrió en las primeras horas de ayer lunes cuando en el kilómetro 1028 de la ruta provincial 50 vivía o vive la familia a la que le sustrajeron. Un equino que habían traído hace tres días del campo lo sacaron por el fondo del lote y lo llevaron otra vez hacia la lateral sur de la ruta nacional 7 donde también terminaron encontrando el esqueleto del animal. Decíamos, hay una gran preocupación porque claro, algún lugar va a parar esta carne de caballo que seguramente se trabajará de manera clandestina. Y también los dueños, propietarios y aquellas personas que tienen este tipo de animales se reunían en la noche de ayer para tratar de pedir un poco más de seguridad al respecto. Convengamos que la policía rural tiene base en la central, esto es en el departamento de Rivadavia. Dos móviles y es demasiado amplio el radio que tienen que recorrer. Por lo que claro, los amigos de lo ajeno aprovechan habitualmente este tipo de libertades que tienen en las noches, sobre todo. El objetivo es que no entre esta carne en el mercado ilegal, principalmente de la zona este, me refiero a San Martín, me refiero a parte de Rivadavia, parte de Junín y que tampoco llegue esa carne al Gran Mendoza. Sobre todo con la problemática que puede desencadenar el faenamiento clandestino. No es apta para el consumo, es fundamental. Oscar, por eso la investigación, el trabajo de la policía, policía rural y todos para tratar de dar con quienes son los delincuentes que están llevando adelante este faenamiento clandestino. Policía, policía rural, gente de bromatología de los municipios, todos están trabajando de manera mancomunada para tratar de dar con estas personas que obviamente se dedican al faenamiento clandestino de caballos que como bien marcaban ustedes, no está apto para el consumo, no está permitido, pero que seguramente, como siempre lo decimos, el mercado negro termina existiendo. Y comprar en lugares habilitados, en primeras marcas, en lugares conocidos, donde sabés qué es lo que compras, es bueno y tiene certificado de calidad. Por supuesto. ¿Algo más, Oscar? Sergio Sotana es la persona con la que habíamos podido hablar anoche y obviamente estaba bastante preocupado por esta situación. Nos decía, 3 de la mañana me desperté para ver cómo estaba la situación, todo tranquilo. Cuando se levantaron a las 6 de la mañana ya el animal no estaba y obviamente comenzaron la búsqueda con gente de la policía y terminaron encontrándolo allá pasadas las 10 de la mañana en este sector que marcamos, que parece ser el matadero que tienen. Es una zona poco iluminada, poco transitada y en horas de la madrugada es mucho más sencillo para ellos. Un espanto, Oscar. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Que estén muy bien. Seguimos hablando de temas que son cotidianos porque hacen a nuestros bolsillos, a nuestro diario vivir. Y esto está relacionado con los números nacionales porque dice el presidente que las provincias tienen que hacer un ajuste de 60 mil millones de dólares para lo que viene. Y nosotros ayer sosteníamos, no, es un número que no existe. Alguien se equivocó en el número. ¿Se pudo haber equivocado al pronunciar la cifra? Yo creo que sí. Y son 20 mil, 24 mil o no. 20 mil. Después lo aclararon. No, bueno, 60 mil es una forma de decir. Pero calculá, por tesoro del viento ha logrado atesorar mil millones de dólares.